Que no me iba a enamorar, había curado una vez Pero al conocerte mi juramento no pudo seguir de pie Cuando me hablaban de amor y yo nunca me interesé He cambiado de opinión ahora aunque de ti me enamoré Pero de pronto me llegó el amor Y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo, amarte es hermoso es la verdad No imagino que doblaría las manos a enamorarme Seguro me daría oportunidad Te amo Y verte a diario es mi necesidad Lo mejor que en la vida me ha pasado Olhando como no pensé que por nadie iba a andar Pero de pronto me llegó el amor Y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo Te amo Y verte a diario es mi necesidad Te amo Lo mejor que en la vida me ha pasado Olhando como no pensé que por nadie iba a andar Pero de pronto me llegó el amor Te amo Y arrasó con el concepto que tenía yo de él Te amo Te amo Te amo Amarte es hermoso es la verdad No imagino que doblaría las manos a enamorarme Seguro me daría oportunidad Seguro me daría oportunidad Te amo Te amo Y verte a diario es mi necesidad Lo mejor que en la vida me ha pasado Olhando como no pensé que por nadie iba a andar Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo